Buenos días, pueblo colombiano. Bienvenidos a la nueva Colombia. Tengo la idea, pero no la puedo. Bueno, les quiero agradecer a todas las personas que votaron por mí para ser presidenta de Colombia. Buenos días, compatriotas. Mi nombre es Duberney, presidente electo de la República de Colombia. ¿Para qué me ponen cosas de política? Yo no sé nada de eso. Una de las problemáticas que podría abordar o comenzaría por abordar sería el uso inadecuado de los páramos. Es uno de los hábitats menos cuidados en Colombia y más necesitados en todo el mundo. Son indispensables para el uso del agua potable. Entonces sería como alejar a las minerías, alejar las industrias que quieren conseguir a todo costo un beneficio económico de ello. A los principales servicios a los cuales puede acceder un CONNACIONAL. Estos principalmente a los que hacen referencia a los servicios en salud, educación. Deberíamos de empezar con la Ley General de Educación, entendiendo que esta nos dice que debemos de hablar de permanencia y excelencia para todos. Que llegue a todos los rincones de Colombia, garantizando así una educación integral. Una igualdad de salarios para disminuir un poco más la pobreza en este país las haré cumplir. Mi primer mandato, la primera decisión que tomaré en este cargo será mejorar las condiciones laborales de todas las personas. El país está yendo a pique debido a que no hay trabajo, pero digamos a los jóvenes hoy en día casi no se toman en cuenta para los trabajos porque no tienen experiencia laboral. Como nuevo presidente de Colombia, pues me gustaría mejorar un poco el sistema del salario mínimo, ya que han venido presentando muchas fallas. Ya que han subido mucho la canasta familiar, no sirve para nada el salario mínimo, ya que como todo está subido en la canasta familiar, para alguna población de la clase media-baja no es suficiente. Porque así le daría mucho apoyo a todos los artistas colombianos. De que todos los ciudadanos vamos a tener la oportunidad de ejercer nuestro talento, tanto los agricultores, tanto profesionales, todas las personas. No solamente vamos a tener que tener un diploma para poder ejercer nuestro talento, las personas que también han conocido o tienen ese conocimiento empírico van a tener esa oportunidad de expresar todo lo que tienen en su vida. Bueno, es la construcción de un gran país. Ese gran país se va a reconstruir desde las zonas más alejadas, de esos departamentos que no han sido muy innovadores en el país y que tenemos que igualarlos con las grandes capitales que tiene Colombia. El país que nos estamos soñando en estos momentos y el que vamos a aterrizar es un país donde todos tengamos garantías, donde importadores y exportadores tengamos la misma suficiencia económica. Como fue la propuesta que hicimos para quedar presidente, nos lo soñamos con jóvenes que sean capaces de transformar el país desde la universidad, con investigadores, pero sobre todo con gente que cree en el país, que tiene esperanza. Y no olvidando nuestra historia, no olvidando a las víctimas, no olvidando el conflicto de lo que hemos combatido durante todos estos años, de lo que hemos luchado como país y como personas. Que no hayan niños teniendo que trabajar así, pidiendo limona o vendiendo un dulce para hacerse el día. En paz, que sea empática, que brinde oportunidades a todos los seres humanos, a la juventud, como a los adultos mayores. Voy a combatir, como siempre, la pobreza, pero de una forma real. ¿Y cómo se hace eso? Controlando la natalidad de nuestros colombianos. Realmente es lo más importante que puede haber. No puede crecer, no puede nacer, no pueden llegar más niños a nuestro pueblo colombiano en la pobreza, aguantando hambre. La verdad no necesitamos más eso. Me sueño una Colombia justa, que realice el cambio, porque el cambio somos nosotros. Lo que principalmente yo cambiaría en Colombia sería reducir en sí las exportaciones e importaciones del país para que en sí la materia prima que genera el país se pueda usar dentro del mismo. Solo les mencionaré tres pilares esenciales de nuestro mandato. El primero de ellos va a ser una lucha frontal contra la corrupción que tanto nos azotó por tantos años. Vamos a reestructurar las fuerzas militares de tal manera que sean nuestros aliados, no nuestros enemigos. Vamos a educarlos y vamos a educarnos en derecho internacional humanitario. En estas elecciones me sueño a Colombia una Colombia justa, humana, una Colombia responsable, caritativa, la cual busca cada día salir adelante, luchar por sus igualdades, por sus derechos. Me sueño una Colombia en la cual no haya más discriminación, no haya más asesinatos, a sangre fría y que solo pasemos por alto. También acabando pues como con los políticos y bueno con la parapolítica más que todo. Partiendo desde ahí porque esa es la raíz como de todos los problemas que tiene la nación como tal. De las personas que no son honestas, de las personas que quieren robarle al que menos tiene. El mensaje claro para todos los colombianos es que no nos asuste nuestra propia luz. Es decir, que no tengamos miedo de brillar. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la luz para poder iluminar este país y lo vamos a lograr entre todos. Bueno y para concluir pues lo que queremos todos los colombianos, un país en paz. Vamos a hacer grandes esfuerzos para que entre todos y de todas las comunidades de las etnias, de las diferentes razas, concluyamos en hacer de Colombia un territorio de paz. Así lo vamos a hacer y cuando termine el mandato vamos a estar unidos como una verdadera familia de colombianos por la paz. Muchísimas gracias. Es un ejercicio chévere, es un ejercicio que siempre como cualquier ejercicio requiere responsabilidad. Es un ejercicio en el cual siempre lo dicho es muy bueno criticar, es muy bueno hablar de la otra persona, pero nunca nos colocamos en los zapatos de la otra persona y nos sentimos o no llevamos a cabo esa gran responsabilidad. La responsabilidad que se siente, que se tiene a la hora de usted adquirir algún cargo público-privado o a la hora de ser un presidente, realmente es mucha responsabilidad. Es difícil porque que lleguen y le digan a uno cómo te ves como presidenta, uno se pone a pensar y uno dice cómo en realidad sería uno como presidente. Porque es que llegar allá es, creo yo, que un tema muy complicado porque es liderar con un país, con millones de personas, millones de habitantes, en una persona. Claro, hay varias detrás de uno ayudándole, pero ¿a quién ven? Al presidente, a esa persona que está con el nombre de presidente. Entonces es complicado y es difícil responder esa pregunta. Unidos. Gobernación de Antioquia.